Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la iniciativa de ley de telecomunicaciones convergentes, que le permitirá a los usuarios mantener el mismo número telefónico con cualquier operador de telefonía móvil de su elección. Si yo ahorita estoy en X compañía y me niega a hacerme una mejora en las tarifas, yo me puedo ir a la otra compañía y me voy con mi número telefónico. También la ley establece normas nuevas para el establecimiento de tarifas. Ya no queda al arbitro y al abuso de las compañías telefónicas la determinación de las tarifas. Destacamos que los cobros establecidos en esta ley se encuentran conforme a lo establecido en los diversos países de la región y parámetros emitidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como organismo especializado en materia de telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Esta nueva ley también le da control directo de las comunicaciones al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor para lograr una fiscalización adecuada en el fomento de la investigación, la innovación y la implementación de una regulación G4 orientada a promover la expansión de infraestructura de redes de alta seguridad. Esto viene a convertirse como un polo sinérgico o un punto donde los operadores se interesan más por aquellos países que modernizan su legislación y se sienten atraídos a desarrollar y hacer mayores sus inversiones en ese país. La normativa entrará en vigencia en el plazo de un año, después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial, puesto que el artículo 158 establece que es necesario que los operadores y el ente regulador del sector de telecomunicaciones hagan los ajustes pertinentes para adecuarse a este marco jurídico. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV ¡Gracias por ver!